Bueno amigos, antes de empezar quiero recomendarles esta aplicación que se llama Pagit Paga y Cobra Fácil que la verdad está muy muy buena y la verdad me ayudarían bastante en lo que viene siendo al descargarla la pueden buscar directamente en Google Play, yo les voy a dejar un link, si no quieren ocupar el link pueden ir directamente a Google Play, no te pide nada, no te pide registro, no te pide, bueno si te pide un registro pero no tienes que poner tarjeta de crédito, nada por el estilo, pero me ayudarían mucho 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 si la instalan, van a la parte de cartera, se van a donde dice promociones y colocan lo que es este código de referido que es mi código que es el Lubino 410405, la verdad me ayudarían bastante, no tienen que donar al canal no tienen que poner tarjetas de crédito ni nada, simplemente es poner esto, a ustedes les llegarían 15 pesos a mi me llegan 15 pesos y esta aplicación la pueden utilizar para futuras ocasiones retirar dinero o hacer pagos mediante esta aplicación, la verdad está muy buena y me ayudarían bastante haciendo esto porque podríamos traer un contenido de mejor calidad, ya sea que compremos una videocámara muchísimo mejor que la que tenemos y cosas por el estilo, de verdad me ayudarían bastante y bueno ahora si empecemos bueno y vamos a seguir con los saludos, que estamos bastante activos con esto de los saludos y bueno un saludo para Trasmeme, MyLoveCR7ElCrack, Duki Mensat, Fernando Terrazas, JeanGZ03, Joaquin y por último a TobyMyCraft y bueno estos fueron los saludos, si quieres algún saludo dale like, comparte y suscríbete que la verdad eso me ayudaría bastante y bueno amigos empecemos bienvenidos a los amigos, bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno estamos aquí en una partida de Team Skywars que bueno vamos a ver este, aquí el compañero me está pidiendo foto vamos a ver que tal nos va estaba jugando en Skywars solo pero vaya como que no me fue muy bien me encontré un tipo que estaba haciendo team con otro y dije bueno vamos a Team Skywars, voy a Team Skywars y me sale un tipo que me estaba intentando matar a cada rato con lava me dio como dos veces, me quemó con lava pero dije bueno, me estresó un poquillo eso que no me saliera luego el servidor se crasheó y yo así de entonces dije bueno vamos a intentar grabar nuevamente aquí en Team Skywars hace rato casi sale una partida muy buena pero me morí de la manera más estúpida posiblemente y bueno lo que he estado grabando aquí pues vamos a reportar a los al final voy a poner al tipo que andaba haciendo Team en Skywars solo y al tipo que me andaba queriendo matar los voy a poner al final del video si es que no he borrado los videos por ahí a ver si no los he borrado si no pues los pongo y bueno otra cosa como pudieron ver estamos mandando saludos a todas las personas que comentan los videos así que si quieres algún saludo comenta, comparte, dale like, suscríbete por favor suscríbanse, ya somos dos mil pero podemos ser más personitas podemos llegar a ser más personitas entonces si se pueden suscribir estaría bastante bastante guapo ahorita estoy bastante manquillo porque no he podido jugar en unos vale, 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 genial, genial, genial oh, lo matamos, matamos a los dos, matamos a los dos genial eh, nos cargamos, nos cargamos a un team completo eh vale, esto está la guiado un poquillo, no hay problema estuvo bastante bien esta, esa jugada eh ahí le damos no vale, por ahí me están pidiendo saludos si, de hecho es mi compañero ah no, este duen, duen, duen ¿cómo es? duen y gamer creo que así se pronuncia, no estoy seguro pero bueno, si, si es así, este, un saludote a la, a la compañera o al compañero por aquí está uh, este compañero también trae arco eh entonces, este vale, le mandamos un, un saludote y bueno, como les dije, si si quieren saludos, comenten y todo por el estilo uh, este compañero también ya se cargó otro eh ya se cargó otro pues está perfectísimo cuidado con el compañero aquí le agarramos una flechilla eh, aquí uh, genial manzanita de oro, manzanita normal perfecto oh, no, 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 no vale que buena eh que buena de ese compañero que buena que buena nos mató a los dos eh muy, muy buena muy, muy buena la, la jugada de ese compañero y bueno, vamos a ver si si en la siguiente partida nos va un poquillo mejor vamos a escoger el kit eh, es que tenemos este no, es que vaya, este, este kit es el el más completo por así llamarle podríamos decir vale, vamos a ver si si no hay otra partida con ya un poquito más de gente acá hay una con más gente este, este kit que traigo que es el del elite es el más completo por así llamarle porque te da fuerza uno te da un arco con poder uno y dieciséis flechas entonces es el más completo por así llamarle te da, ojo si, te da fuerza dos pero te da debilidad uno entonces eh, debido a eso baja, baja la fuerza dos a fuerza uno ese, 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 ese ese, ese perchi perchi 7w7 ¿quién será? ¿quién será? no, no sé quién sea realmente o sea, yo yo nada más veo que cada que entro a alguna partida o al servidor en general veo cada vez más youtubers eh, ya prácticamente tienes diez subs y te dan te dan sus te dan el canal de youtuber este, o el rango de youtubers este no, no sé realmente quién sea yo, yo que recuerdo no, no lo he visto vamos a, a por estos compañeros de acá al fin tenemos fuerza entonces, eh no creo que encuentren un arma muy buena puede que nos lo carguemos vamos ¡pum! ¡perfecto! eso sí, traía manzanas, eh ¡oh! genial a ver eh vale por acá no hay nada bueno este cofre no se abre ya se abrió eh por acá por acá, por acá, por acá vale, nos comemos esta, esta manzanita y vas para abajo vas para uff casi nos lo cargamos, eh casi nos lo cargamos al tipo eh y por acá anda mi compañerito, eh ¡perfecto! ¡oh! ¡genial! nos, nos dio una espada de, de aspecto ignio, eh nos dio una espadita de aspecto ignio que nos va a servir bastante y como tenemos la, la manzanita de, de oro no nos, no nos hizo mucho daño el tipo el compañero sigue vivo eh no, ya, ya se lo cargaron eh no sé dónde se lo cargaron al tipo eh supongo que aquí porque aquí está cerrado eh por allá veo un un tag pero no sé de quién sea, eh no, no no alcancé a ver si era si era compañero o no y de hecho de hecho creo que es el el otro youtuber, eh para abajo ¡no, no, no! ¡oh! ¡qué asco! ¡qué asco! el otro el otro youtuber y bueno vamos a a otra partida vamos a ver qué tal a ver Skyward ah, este es solo es que el de solo se peta, eh se peta mucho ese servidor este entran muchos, eh muchos, muchos y no se puede jugar ahí casi, casi no se puede jugar si te matan tienes que quedarte prácticamente en la partida porque si no mueres no sé cómo no no sé cómo no maté a ese compañero del Ferchi ¿cómo es que se llama? ah, sí Farchi no, no es ni Ferchi es Farchi eh no sé cómo no lo maté le aventé bastantes flechazos y de hecho no sé cómo no le di este cuando iba avanzando lo pude haber tirado y no lo tiré entonces bueno, vamos a ver qué tal esta partida esperemos que esta salga un pelín mejor no sé quién nos tocó el Perú Pro vale esperemos que por su nick sea un probazo vamos a cambiarnos de kit porque el del elite de dos kits te puede matar pero oh, muy buena oh, muy buena muy buena la de este la de ese tipo a ver a ese otro lo pongo en verdad ¿no? vean es que de hecho ya ya todos ya todo mundo se cubre ya todo mundo se cubre cada vez que salen en este mapa porque porque si no te cubres te agarran arcasos a ver acá están cubiertos allá están cubiertos vean de todos lados se cubren de todos lados se cubren de hecho nadie se mueve nadie se mueve de su isla por temor a que a que lo maten vale a este compañero perfecto que se vaya moviendo que se vaya moviendo podemos vámonos vámonos nos tiraron con un flechazo no puede ser estuvimos estuvimos tratando de evitar eso y pasó pasó lo inevitable vamos a a la última partida a ver si esta nos da un poquillo mejor estuvo estuvo pasando lo inevitable estuvimos tratando de evitar que nos tiraran con flechas todo mundo estaba campeando prácticamente pero vaya de que te sirve una partida de 10-20 minutos y va a estar todo el tiempo campeando entonces vamos a ver si podemos ganar esta partida a ver a ver si el compañero alcanza no alcanzó le iba a decir que al 16 pero no no alcanza el compañero a entrar al equipo 16 es un compañero que conozco bastante que he jugado con él vamos a ver en esta yo creo que si podemos ganar este mapa me gusta bastante en este nada más el hecho vale con el compañerito que no lo agarró genial eres el más mejor compañerito que pudo haber tenido a ver las flechas se salen solas ya ya no que asco no recordé que traía enderpearl ya está bastante dañado mi mouse ya el click derecho ya no funciona ya no ya no funciona este para nada ya este o sea a lo mejor para dar un click normal bueno aquí porque siempre está laviado pero ya en cuestión de las flechas o cuando tomo alguna pod no sé si es por el servidor o es directamente mi mouse que al momento de querer tomar es más vamos a a ver es que no está ni siquiera practice activo pero cuando intenta tomar una pod la toma la deja la toma la deja entonces llega un momento en que si la toma pero está como un poquillo dañado y bueno vamos a dejarlo por aquí como que no nos fue casi nada bien en ninguna partida de hecho tuvimos bastantes fails vamos a dejarlo como el fails de Skywars porque no pudimos ganar ninguna partida estuvo bastante trágico eso y bueno amigos espero que les haya gustado como les dije si quieren algún saludo dejen algún comentario comenten den like y bueno yo les voy a estar mandando saludos a todas las personas que compartan y que comenten ok y nos vemos hasta la próxima adiós